Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Escena CB24, en donde en esta media hora les voy a traer las noticias más importantes del mundo del arte y el espectáculo. E inicio con información del mundo del cine, porque Toy Story 4 ya llegó a la cartelera centroamericana, siendo una de las películas más esperadas del 2019 y a su vez arrasó en todos los cines de Estados Unidos este fin de semana. Así como lo escucharon, esta cinta animada reinó en los cines de Estados Unidos y obtuvo 118 millones de dólares en su estreno. Además, Toy Story 4 consiguió 120 millones de dólares en el resto del mundo. Con estas cifras, la cinta de Pixar acabó con la mala racha de sus películas anteriores que fracasaron en la taquilla. En esta nueva película se verá a un nuevo personaje llamado Forky, un tenedor viviente que fue adornado y diseñado por Bonnie, la nueva dueña de los juguetes después del famoso Andy.